Ufemia Y no la des en recebida por traición Poscuicui Y de celos te puedes Poscuicui Si de veras me quieres Poscuicui Poscuicui Y aquí todo acabo Hoy te miro cara a cara Pa' tirarte el corazón Como alguna cosa rara Que una vez encendió mi pasión Tienes risa quien lloraba Llora, llora quien se rió Quien dijera que cambiaba Con el dicho antes no llora yo Poscuicui Poscuicui Me tenias hasta el copete Con tu Poscuicui Poscuicui Para todo y hasta que se me pegó Ahora si Dale un besito Al hijo de mi madre Ya tienes tu grandote Pa' que lo quieras mucho Y lo hagas padecer Yo no soy papalote Ya no soy papalote Ya no soy papalote De ninguna mujer No se me quede el muchacho Yo fui tu papalote Me repapaloteate Me repapaloteate Como te dio la gana Y armate su pitote Cuando por tus amigos De plano te corté Me traibas en la altura Me traibas en la altura Por mas que yo rabiaba Y rabiaba al comprender Que así no era muy macho Que así no era muy macho Ni tu eras mi mujer Poscuicui 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 Me tenias hasta el copete Con tu poscuicui 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 Para todo y hasta que se me pegó Ahora si me prefieres Un cuervo azul Y un cuervo color naranja Cantaban juntos Que bonita es la parranda Y un feo caimán A un zorrillo le gritaba Jardín de flores Ya no me eches tanto olor El coyote es matreo Y abusado el tejón Manso y noble el cordero Y el cochino sin col El gañán es ladino Y el ranchero sin flor Y el entino banquero Holgazán y tragón A veces quisiera ser Tortuga para correr Caballo para volar Montaña para viajar Pescado para trabajar Chaparro para crecer Jumento para no cargar Valiente para no pelear Borracho para no tomar Y fiel como la mujer Como esto no puede ser Me aguanto que voy a hacer Yo soy quien soy Y no me parezco al aire Me cuadra el campo Y el chifilo de sus aigres Mis compañeros Son mis buenos animales Chivo simula Y uno que otro viejo buey El chifilo de sus El chifilo de sus El chifilo de sus